La joven hermana de Chiqui Rivera goza de una nueva figura Jackie Rivera ha sido noticia recientemente debido a que en su cuerpo ha habido una transformación significativa y es que ha bajado 70 libras. La hija de Jenny Rivera y hermana de Chiqui Rivera mostró los resultados de este arduo trabajo, días atrás cuando se dejó en un bikini. Pero el proceso ha estado lleno de mucho trabajo, horas invertidas en el gimnasio, y como ella bien recomendó de conocer bien su cuerpo, para saber qué clase de ejercicio o rutinas la llevarían a quemar calorías y tonificar los músculos. Una rutina de ejercicios de cualquier tipo también exige hidratación y por experiencia personal Jackie cuenta cómo hubo un momento en donde dejó de bajar de peso, es decir que aún haciendo ejercicio su peso quedó estancado, y... Fue ahí en donde tuvo que someterse a un proceso de desintoxicación, pero objetivamente la celebridad comenta que no puede recomendar su proceso, ya que cada cuerpo es diferente y reacciona de diversas maneras ante distintos estímulos. El esfuerzo también la ha llevado a realizar un trabajo de pesas constante con el cual ha logrado tonificar brazos, piernas y espalda, entre otras partes del cuerpo. Punto. El resultado que ha mostrado la ha llevado a sentirse plenamente orgullosa de su figura, y la lucha sigue. ¡Suscríbete al canal!